La radiografía transoral o dontoides se realiza para evaluar C1 y C2, así como para visualizar la articulación atlantoaxial, el diente del axis, el cuerpo del axis, las masas y las apófisis transversas del atlas. Y también podremos ver la apófisis espinosa del axis. De igual forma, nos ayuda a mostrar fracturas de Jefferson que corresponde a una fractura del arco anterior y posterior del atlas. El atlas es la primera vértebra cervical y por eso se abrevia C1. Esta vértebra sostiene la cabeza y tiene un aspecto diferente al de otras vértebras. Por otro lado tenemos al axis, el cual es la segunda vértebra cervical, la C2. Esta presenta ciertas similitudes con una vértebra cervical típica, pero es caracterizada como una vértebra atípica debido a sus particularidades. La principal es una proyección prominente conocida como el diente del axis, también conocida como proceso o apófisis odontoides. En la radiografía transoral de atlas y axis, el paciente se coloca en bipedestación, sentado o en decúbito dorsal. El plano medio sagital del cráneo tiene que estar de manera perpendicular y coincidente con la línea media del plano de apoyo. Los brazos tienen que ir a los costados. Seguido de esto, el paciente tiene que abrir la boca lo más que se pueda con la parte posterior de la cabeza apoyada en el buqui de pared o mesa. La cabeza del paciente se tiene que ajustar de forma que una línea trazada entre el borde inferior de los incisivos superiores y el vértice del apófisis mastoides quede perpendicular al receptor de imagen. Como recomendación se le puede decir al paciente que mantenga la boca bien abierta y que suavemente diga la letra A durante la exposición. Haciendo esto llevará la lengua al suelo de la boca y esto nos ayuda a que ésta no se proyecte sobre el atlas y el axis y también sirve para evitar el movimiento de la mandíbula. El rayo central irá perpendicular o con una angulación cefálica o caudal de 5 grados. Esto va a depender de la anatomía del paciente, pero generalmente no se utiliza esta angulación. El centraje se hace entre el plano sagital medio a nivel de la comisura labial, para ser más exactos justamente en el centro de la boca. La distancia es de un metro y el chasis a utilizar será el 8x10 longitudinal. Y los factores de exposición son de un kilovoltaje de 65 a 80 y un MAS de 32 a 40 dependiendo del equipo. Recuerda que estos vídeos son para tenerlos como manual de bolsillo y lo que se ve en estos vídeos son términos bastante generales. La información que se dice aquí es para personas que quieren aprender de una forma sencilla las proyecciones o para personas que ya desempeñan el rol de radiólogo que quieran refrescar la memoria. Un saludo comunidad radiológica.